Johnny Cass, el primer cantante del regional mexicano en declararse abiertamente gay. Cada vez la comunidad LGBTIQ+, ha tenido el reconocimiento que se merece por aquellas personas que de alguna manera tenían miedo a lo desconocido, a lo que no era tradicional. Y con justa razón familia, ya es apenas el siglo XXI y el regional mexicano es un referente de ello, de que hemos ido evolucionando como sociedad y como música. No es un secreto que varios artistas del mundo se han declarado abiertamente gays o lesbianas y otros que solamente apoyan a la comunidad. Esto con el fin de apoyar a quienes aún tienen miedo de ser libres de experimentar sus preferencias. Recientemente uno de los cantantes mexicanos se unió a esta libertad de expresión, libertad de elegir su camino, libertad de ser quien es y reveló a su público sus preferencias sexuales. ¡Bravo! Se trata del hermano del líder y vocalista de la banda Grupo Firme, Johnny Cass, quien reveló a sus miles de seguidores que era gay. Este luego de que el cantante protagonizara el video musical Enloquéceme, en el que la historia principal es sobre una relación entre jóvenes del mismo sexo. Johnny dijo, no señores, no es actuado, en efecto y orgullosamente soy gay. El músico agregó que no le parece que ese video sea una salida del clóset, puesto que nunca lo ocultó. Su familia, sus amigos cercanos, toda la gente que lo rodeaba ya sabía cuáles eran sus preferencias sexuales. Simple y sencillamente es algo completamente normal para él. Cuando entré a Grupo Firme pregunté qué onda con el tema y me dijeron que no había problema. Toda la vida lo he tomado como una naturalidad muy grande. No vi necesario anunciarlo o decirlo, comentó en alguna entrevista. Tras la noticia, Johnny Cass fue duramente criticado por sus seguidores y haters. Sin embargo, también recibió el apoyo de toda la comunidad, por lo que fue capaz de seguir adelante con su vida tanto personal como profesional, sin miedo al rechazo. La neta, un ejemplo de esto fue el concierto masivo que Grupo Firme dio en el Zócalo de la Ciudad de México el 25 de septiembre del 2022. En el evento gratuito al que asistieron más de 150 mil personas o muchas más, Johnny no perdió la oportunidad de ondear la bandera LGBT al grito de ¡Arriba la Jotiza! Y cabe destacar que evidentemente su orientación sexual no fue impedimento para estar dentro de la agrupación de Grupo Firme. Su hermano Edwin Cass y líder de esta agrupación lo ha apoyado bastante. Johnny Cass es la tercera voz que encontramos y ¡guau! ¡Qué gran estilo y qué despampanante se mira cada que se trepa un escenario! Aquí te queremos como eres y desde que entraste a Grupo Firme se te ha recibido con los brazos abiertos. Es algo de toda la vida, súper natural para nosotros, algo de lo que no me avergüenzo. El cantante hizo que Grupo Firme fuera el primero en tener a un integrante abiertamente gay dentro del mundo del regional mexicano. También en ser nombrada gay friendly, también en sus presentaciones Johnny se viste de acuerdo con sus gustos y en varias ocasiones ha sacado la bandera arcoiris por lo que se ha convertido en un símbolo destacado de la comunidad LGBTI+. Y recientemente el novio de Johnny que se llama Jonathan interrumpió un concierto de la agrupación para subirse y decirle mi querido Johnny Cass por favor cásate conmigo mientras que la agrupación estaba interpretando la canción de El Mundo a Tus Pies. Fue un momento muy romántico, un momento muy bonito que quedó retratado en el internet y sobre todo en los celulares de todos aquellos fanáticos de Grupo Firme. ¿Qué te pareció este acto de amor? ¿Te han dado ganas de proponerle matrimonio a tu pareja en un escenario? Los voy a estar leyendo todos a través de los comentarios. Yo soy Oscar Calderón, el nero malo por arroba la mejor oficial. Aquí no más, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!